Entre el 17 y el 20 de marzo se realizó un nuevo sudamericano de pádel amateur Libres y Seniors realizado en Asunción del Paraguay, en donde participaron 7 países, entre ellos Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Paraguay, Uruguay y Chile. Fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Sí, tuvimos muchas dificultades nosotros con un tema de clima, donde teníamos partidos con una temperatura aproximada de 38 grados, pero que dentro de cancha se transformaban en 42 hasta 45 grados de sensación térmica. Entonces fue una experiencia entretenida, una experiencia gratificante, pero también fue muy sacrificado. Este campeonato contó con la participación de 40 jugadores Seniors, entre hombres y mujeres, entre ellos dos magallánicas, Andrea Salazar en categoría más 40 y Daniela Paredes en categoría más 30. Andrea Salazar, junto con su dupla Viviana Lavado, de la región de Valparaíso, obtuvieron el segundo lugar en su categoría. La delegación, como equipo, salimos en segundo lugar, ya que la sumatoria del último partido, que fue la categoría más 30 y la categoría más 40, donde participábamos nosotros, fue la última que se disputó. Entonces eso sumó para que el equipo pudiera obtener el segundo lugar. Así que muy feliz, muy contenta de este premio, primera vez que una magallánica llega a esta instancia en un sudamericano. Por primera vez, una magallánica disputó la final sudamericana. En la final fueron superadas por la dupla argentina por un marcador de 6 a 4, 3-6 y 4-6. Chile como equipo terminó vicecampeón sudamericano en todas las categorías amateur, y en octubre de este año se realizará el Mundial de la Disciplina en Las Vegas, Estados Unidos.